Baila hermano, el vals y el obrero Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase de febrero Por eso hermano, planetario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución En esta democracia mucho listo que se lucra, imprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede esperar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo ping-off Un juego bien pensado y aunque nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 ¡Cascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascasc ¡Gracias!